Para disfrutar de total comodidad a la hora de hacer deporte, es importante tener el atuendo adecuado. En estos días puede aprovechar los diseños cargados de coquetería, como estos. Los pantalones largos son los más buscados, aunque también se pueden contar con los de corte a las pantorrillas, también conocidos como pescadores. Los deportivos nos presentan gran variedad de diseños, gran variedad de colores. De igual manera, no solamente los utilizamos para hacer ejercicio o para un gimnasio, sino también como un multibus, lo que nos permite ir al supermercado y sentirnos más cómodas. En esta época que llueve es importante abrigarse y por esa razón los suéteres con gorro son el complemento ideal. También para las noches frías, cuando hay que proteger un poco más el cuello. Son confeccionados en algodón, lo que nos permite una mayor transpiración. En colores puede encontrar desde el fresco blanco hasta tonos más llamativos. Pero en este tipo de prendas las mujeres siempre prefieren los tonos oscuros, ya que son más cubridores. No importa donde haga ejercicio, las mujeres siempre quieren lucir coquetas y a la moda.